No, me voy a morir Duración rápida, papi No tengo 40 segundos Como me está haciendo super focus a mi Ay, 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 ay No sobrevive Llévala a la luna por mi Ay, no mames este wey Turbofocus Ahora sí, sí Está grabando, está grabando Confirmos Digo, no había una manera más complicada de llegar wey Eh, poniéndonos arriba del Del esta madre del templo y picar hacia abajo Ok Creo que yo tenía otra manera de llegar Ah, trajiste las tijeras? Para cortar los cables? No Bien, entonces Se me ha ido, papi ¿Y ahora qué hacemos? O sea, sí En corto Bueno, es que lo que traigo es el Es la llave O sea, sí puedo ver los cables Pero no quitarlos No quitarlos Uh, uh, uh Aquí hay uno Casi Llévis 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 Ya me pasas ese tetro Lo habrás vestido con el de arriba Bueno, déjame quitar la trampita que está por aquí Ahí está Ahí está Eh, ya la quité Toma Ah, no, todavía hay... Ah, ah, ah Todavía hay un chingo No vamos a ver si no vamos ni a la mitad wey Sí, yo digo que ya Ya es la siguiente sala Eh, pero pues... ¿Qué pedo que me está haciendo daño? ¿Qué pedo que me está haciendo daño? Tu server Sí, ¿no? Le vuelvan la tablilla Espera, espera, espera ¿Y otro? Aquí no hay nada Ah, madre ¿Pero tienes? No Oh, ese papi Es fácil, pero pues... También no es un amentado de madre ¡Ay, aguas! Te dio a ti ¡Ay, Jesús! Esa es de puta, no puedo creerlo, Felipe A poco en todos los cofres nada más había... En todos los cofres nada más había cinco Sí, pues nada más vi cinco cofres Bueno, con que matemos a una vez a este wey Bueno, dos, creo Es lo chido Venga, ¿por qué vuela? ¿Pero qué pedo? Ah Ah, es que es como su invocador, está medio mal puesto ¿No debemos de matarlo primero a él y no a sus brazos? ¿Quieres al revés? ¿Quieres mover a los brazos? No me acuerdo Sí, voy a mover a los brazos Ah, no sé, no me voy a mover a los brazos No me voy a hacer papi Esos Deezards, no puedo creerlo Espérame ¡Allá! 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 Um, voy a morir Duración rápida, papi No tengo cuarenta segundos Como me esta haciendo el Super Focus, mami Tu sobrevive Llevala a la luna por mi Ay, no mames este wey Turbo Focus Mátalo, mátalo, mátalo Cúrate, que sean sus corazones Que miedo wey Que wey esta volando Que se puede, se puede quedar ahí bogeado Tu crees? No No Normalmente se mueve Vamos a ver que se queden en la weyita Muerta una mano, muerta una mano, muerta una mano Muerta una mano, muerta una mano Muerta una mano Muerta la otra Pues no Mátalo, 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 mátalo Viva su madre pichuole Se quedó una mano viva. Pero ahora sí lo pude matar. Hace ratico me quedaron nueve de vida creo. ¡Oh! ¡Soltó el ojo! ¡Qué pedo! Mira no le voy a decir que no, pero pues no mames. Eches granadas, ¿no? ¡Muy a su madre! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Voy a morir! ¡Plotar viejo! ¡Mátalo! 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 No mames ¿Para qué? No sé, no sé, bro Bueno, primero vamos por... Bueno, primero déjame vender cosas porque estoy llenísimo, güey Uy, las alas Cierto A ver, voy a guachar, si ya se puede Yo digo que matemos al duque No, ¿es en serio? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Esto es los fratos? ¿Cuánto? Uno, de platina ¿Y por qué, güey? ¿Crees que porque el otro era de tres jugadores? O yo qué sé No Mira, ya tenemos alas Ya tenemos alas ¿Esto es de cuánto episodio? Mil episodios, güey Unas alas, por fin No me las voy a cambiar por las gorritas Las de manto Uy, se dieron las alas A toda madre ¿En serio? Sí Me salió... Precioso Ah, no, preciso Precioso ¿Qué es el güey? Estaría bien cagado Precioso Yo tengo el cinturón, pues si lo querías para algo Oh, damn Pues sí, no, para... A lo mejor si puedo me hago la misma build que tenía con ustedes Excepto por el de tortuga Que eso lo cambiará por otra cosa Por alas Son, tú es cierto Nah, bicho paladino me sentó el escudo Yo creo que me voy a ir contigo porque Ay Es que aquí no sueltan exoplasmas Nada más en uno Te las vuelos de agua, papi Ok Porque queremos hacer granjas Pues sí, pero... Ahorita estamos aquí parmeando Entonces, pues... Que las quinto Este pinche mago No puedo creerlo Oh, ya saltaron uno Dos exoplas Uy ¿Cuántos necesitamos? No sé Hacés mamele No me acuerdo... No me acuerdo... Yo me acuerdo que no eran muchos Hacés mamele Y si vienes en mi ayuda Voy, voy, voy Que también Estoy peleando con Nemesis Genial Me salen cuatro Creo que abajo salen más sextoplasmas O no sé Este pinche mago también Cómo Le huye a los putas Digo, que es puto La neta O sea, ¿qué pido? Me dejó tres en 27 El ojete Ah, hijo de la chingada No puedo creerlo No, ahora piento Digo, porque yo estoy amelé, papi Me lo debo de pinches en carajo